Hola, amiguitos de Palabras para Soñar. Soy la abuela Julia de La Plata. Y hoy les quiero compartir un cuento de Ricardo Mariño que nació en el año 1956 en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es escritor, periodista y guionista. Se especializó en literatura infantil. Este cuento se titula El elefante pintor con ilustraciones de Claudia de Lulmini y ediciones del gato de hojalata. Es a partir de un año. Es para los niñitos y niñitas más pequeñitos. Y va dedicado especialmente para la hijita de una amiga de acá de la biblioteca de La Plata, Leda, y su hermanita Nina. Y a todos los chicos que me están escuchando para el día del niño. Y dice así el elefante pintor. Después de trabajar media hora con un lápiz negro, el ilustrador pudo terminar el elefante. Era un bonito elefante parado al lado de un lago de donde tomaba agua con su larga trompa. Solo faltaba pintarlo. El dibujante mojó el pincel en la pintura y cuando tocó el lomo del elefante el animal se sacudió. El pincel le provocaba cosquillas. El dibujante volvió a apoyar el pincel en el lomo y esta vez el elefante se corrió unos pasos hacia el costado. Una vez más el dibujante trató de tocarlo con el pincel pero ahora el elefante corrió hasta ocultarse detrás de un árbol y el dibujante manchó el paisaje con la pintura gris. Así comenzó la persecución del elefante dibujado. Nervioso el dibujante trataba de darle unas pinceladas pero el elefante conseguía esquivarlo y el pincel volvía a manchar la hoja hasta que en un momento todo el paisaje quedó manchado. El dibujante se enojó y se quedó con los brazos cruzados sobre la mesa. Al elefante no le gustaba el mamarracho en que se había convertido su paisaje pero no podía soportar las cosquillas. Entonces el dibujante tuvo una idea en un costado de la hoja dibujó varias latas de pintura y un enorme pincel después se apartó y se preparó un café aunque cada tanto miraba de reojo el dibujo. Así vio que el elefante salía de su escondite y poco a poco se acercaba a los tachos de pintura finalmente tomó el enorme pincel con su trompa y mojándolo en distintos tachos pintó los árboles el pasto el agua y todo lo que se había manchado. Al final el elefante se pintó a sí mismo con bonitas franjas verdes amarillas y rojas el dibujante se quedó contentísimo era el elefante más original del mundo. Bueno amiguitos los dejo con muchos abrazos y besos que la pasen lindo hasta la próxima oportunidad chau chau